La actriz Nora Salinas acudió muy bien acompañada a la alfombra azul de los premios TV y novelas, pues lució romance con Scott, un hombre anglosajón de quien dijo ella estar muy enamorada. Mi pareja, estoy muy contenta, estoy feliz. Les dije que cuando llegara este maravilloso regalo, un momento en la vida, se los iba a compartir y bueno, pues obviamente será algo que cuidaré muchísimo. Ya tenemos un ratito juntos, estamos muy felices. Ahora desea concentrarse en el presente con su relación y no pretende darle importancia a los errores del pasado. Yo creo que todo es nuevo y todo es diferente. Yo creo que no hay que pensar nunca en el pasado. El hoy es el que estamos viviendo y disfrutando. Todas las personas somos cambiantes también. Entonces, pues yo lo único que espero es ser feliz cada día. La actriz reveló que ambas familias se llevan bastante bien. Muy bien. Toda la familia, su familia, mi familia se llevan muy bien. Pues claro que da nervio. También me da nervio. ¿Cómo van a reaccionar ustedes? Por otro lado, la actriz respondió así cuando se le cuestionó sobre lo sucedido con el pleito ilegal que tenía con su ex marido Miguel Borbolla y con la convivencia de su hijo José Miguel. Todo muy bien, todo muy bien en mi vida. Soy muy feliz. Para iniciar bien este 2019, la actriz ya está por iniciar las grabaciones de la segunda temporada Simón Dice. La noticia que empezamos Simón Dice, la segunda temporada. Entonces, bueno, pues estoy soñada. ¿Qué les puedo decir? Llevo como veintitantas novelas y empiezo en esta nueva etapa como en comedia. Y pues estamos nominados, viene la segunda temporada. Estoy muy feliz. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!